Feliz noche y feliz Navidad a todos y a todas, y además de corazón. Esta Navidad, además de desearnos lo mejor de palabra, lo vamos a poder hacer con una iniciativa extraordinaria. Una iniciativa que es consecuencia del apoyo de tantos y tantos colectivos sociales que nos permiten hoy decir que el año que viene, 2018, esta región se va a poner a la cabeza a la hora de proteger y garantizar, a la hora de asegurar la vida a la gente que más lo necesita, a los gravemente afectados, a los discapacitados con grave afectación. Vamos a tener en esta región una ley pionera en toda Europa que permita resolver un dilema vital para tantos y tantos familiares que están todos los días pensando qué sucederá con mi hijo, con mi primo, con mi sobrino, cuando nosotros no estemos. Lo vamos a dejar resuelto con la ley que tiene más espíritu y más alma de la que puede presentar un gobernante. Una ley que va a garantizar legalmente que la sociedad se hará cargo de todas las personas que tienen una discapacidad grave, sobre todo en ausencia de sus familiares. Quería compartirlo con vosotros porque esa ley es una ley consecuencia de una sociedad, de una sociedad que tiene clara que la prioridad es siempre la igualdad y la justicia. ¡Feliz Navidad de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!